Hola y bienvenidos a este vuestro canal, mi canal, siempre es un placer teneros aquí conmigo vídeo tras vídeo Hoy voy a compartir con vosotros estas lecturas para esta luna nueva en el signo de Sagitario La última luna nueva del año 2023, ya cambiamos de año, es la última que vamos a vivir Así que vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas Ahí en la cajita de descripción te dejo el enlace al minuto exacto de tu signo También te aconsejo que veas el signo de tu ascendente, la lectura de tu ascendente Y también el enlace al vídeo que subo anexo a estas lecturas que van todos en una lista Y ahí comparto pues tres rituales que están relacionados con este signo, con esta luna nueva Y también las alineaciones planetarias a nivel astrológico más importantes del hemisferio norte y el hemisferio sur Así que ahí en la cajita de descripción lo tienes todo Ahora sí, vamos a empezar a dar paso a las lecturas para esta luna nueva, que es lo que quieren decirte Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido de nuevo a este, tu canal, mi canal Siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo Vamos a ver que te trae esta luna nueva en el signo de Sagitario Ya que tú serás uno de los signos más afectados con esta energía en los dos hemisferios Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur Así que te aconsejo que veas el vídeo que subo anexo a estas lecturas Donde explico mucho mejor del porqué Y aparte comparto algunas cosas más, ¿vale? Así que vamos a ver que te trae esta luna nueva Que es lo que muestra de ti, que mensaje quiere darte Porque recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos Son semillas que plantamos y es la última luna nueva del año Así que vamos a ver Mira, nos sale el arcano mayor número 9 La carta del ermitaño Que es la carta de Virgo El arcano mayor de Virgo Vemos ahí como te está alumbrando con su farolillo Mi queridísimo Piscis Esta carta nos indica que necesitas hacer una reflexión Hacer un trabajo interno, una introspección Para encontrar el camino correcto, la iluminación, ¿vale? Necesitas volver a reconectar a nivel espiritual Reconectar contigo para que esa transformación llegue Pasar tiempo en soledad y hacer escuchar a tu intuición y a tu corazón, ¿vale? Llegará la iluminación, pero tienes que buscar el sentido a tu vida Porque las respuestas seguramente las tienes en tu interior Pero no las estás viendo Y este signo, el signo de Sagitario Como que te está impulsando a redirigir esa energía Para poder hacer esa visualización y ese trabajo a nivel interno Es como que necesitas aprender algo de lo que has vivido Y perdonar también y agradecer por lo aprendido Reflexionar también sobre tus raíces Porque a lo mejor algunas creencias que llevas arrastrando Desde tu infancia, de tus antepasados Pues las sigues manifestando, ¿vale? Las sigues arrastrando Ten paciencia, pero sobre todo empieza ese autoconocimiento contigo Porque fíjate que luego nos sale el arcano mayor Número 10, la carta de la rueda de la fortuna, ¿vale? Esta carta, la carta de la rueda de la fortuna Nos indica que va a haber un gran cambio Que te has estado estancado Que seguramente esos obstáculos que hayas podido vivir Durante este año se van a ir, ¿vale? Que van a haber encuentros con nuevas personas Durante este próximo año De aquí a la luna llena en el signo de Sagitario Esta carta te trae buena suerte, te trae buena fortuna Y un nuevo ciclo de evolución Es como que la rueda no para de girar, ¿vale? Y es que encima esta carta está muy relacionada con el signo de Sagitario, ¿vale? Y te viene a decir pues que esa rueda de la rueda de la fortuna Sigue y sigue girando para explorar todas las cosas de tu vida, ¿vale? Explorar a nivel emocional, a nivel físico, a nivel terrenal, ¿vale? Explorar todo en tu vida Y así poder intercambiar todas esas ideas con los demás o contigo mismo Y reflexionar sobre tu filosofía, ¿vale? Pero aunque la rueda siga girando tienes que tener cuidado Muchos cambios a nivel emocional Muchos Quizás te venga bien un viajecito corto Para reconectar contigo Vamos a ver qué más nos quiere seguir diciendo para ti Qué mensaje principal te quiere dar esta luna nueva Muy bien, una cartita para Piscis, por favor Recuerda que estas lecturas son generales Así que agarra lo que más te resuene Y el resto deja que el universo se lo lleve Vamos a ver qué mensaje principal te quiere dar Mira Haz algo de ejercicio Mi queridísimo Piscis Has estado un poco baguete Y le dicen Cuando tu cuerpo se fortalece Empiezas a sentirte más fuerte en todos los sentidos Efectivamente, a ver Si vas al gimnasio me parece estupendo Porque ahí ya ejerces toda esa energía Como que empiezas a reequilibrar todos los chakras Porque estás ahí ejercitando Y toda esa energía se reactiva Si no vas al gimnasio O eres como yo que le gusta poco hacer gimnasia Pero que al final la haces por el bien mental y físico Pues anda, camina, haz yoga, meditaciones Haz una gimnasia un poquito más ligera Que eso también te ayuda a reconectar otra vez con tu esencia Y a mantener la mente positiva La energía positiva Y a mantenerte en esa energía elevada Así que Como bien te han dicho El mensaje de esta luna nueva Es que empieces el año haciendo algo de ejercicio para ti Porque luego también nos sale el proyecto empresarial Y fíjate como vemos ahí Pues un montón de duendes con un montón de monedas Gran abundancia va a llegar a tu vida Y te dicen confía y emprende una nueva idea de negocios O una oportunidad laboral Llega una nueva oportunidad laboral para ti Seguro que te va a traer toda esa abundancia O que emprendas algún proyecto que llevabas gestando durante mucho tiempo Esta luna nueva es ideal para empezar a aprender algo nuevo Y emprender cosas nuevas Pero tienes que mantenerte positivo Mi queridísimo Pistis Porque seguramente llegue una gran apertura para ti Y eso va a ser un gran regalo del universo Nuevas oportunidades llegan Estate atento Vamos a ver que mensaje final te quieren dar para ti mi queridísimo Pistis La suerte está de tu lado Vamos a ver Pero tienes que hacer ese trabajo Y realmente mirar que es lo que tú quieres A tu corazón Buscar esa luz interna Ese descanso también Vamos a ver Mira En la base se nos queda la carta número 13 Y te dicen la reina de los elfos Introversión, lastre y responsabilidad Has tenido mucho lastre Has tenido mucha responsabilidad Llevas arrastrando muchas cosas Mi queridísimo Pistis Y ahora es hora de soltar De soltar No puedes empezar el año con toda esa carga Que llevas en tus espaldas ¿No? Suéltala de una forma dinámica De una forma divertida Agradece De una forma Gracias por todo lo que he aprendido Durante este año Porque me ha servido para fortalecer mi crecer Así que haz ese Y suelta todo ese lastre Responsabilidad También Suelta Esa responsabilidad Y esa introversión Es que hagas ese trabajo Por eso nos ha salido Desde el primer momento Esa carta del ermitaño Porque luego nos sale la carta número 34 El hombre verde Y te dicen Iniciativa Fertilización Y acción Vas a tomar la iniciativa Vas a poner Esa semilla O sea Esa semilla La vas a plantar ya Y vas a tomar acción Acción En reflexionar Acción En esos proyectos Que quieres hacer Nuevos Que quieres volver a Realizar nuevos Innovadores Porque van a ser muy innovadores Para ti Fíjate Me salieron Tres Ese proyecto empresarial Ese nuevo trabajo Porque Grandes cambios llegan Y ese movimiento llega Porque nos ha salido La rueda de la fortuna Así que grandes oportunidades Llegan Ya está bien Ya está bien De estancarte Vas a superar Esos obstáculos ¿Vale? Porque como que has estado ahí Metido o metida En un círculo vicioso Todo el rato Es hora de desconectar De todo eso Y ha llegado la hora De cambiar ¿Vale? De opinión Sobre algo Muy importante En tu vida Por eso nos ha salido La carta del ermitaño Y fíjate Como está diciendo La carta de hacer ejercicio Como está Señalando A la rueda de la fortuna Vamos a ver Que nos quieren aconsejar Para ti Tus días Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Cristis por favor Vamos a ver Recuerda que es El día 12 La luna nueva Mira Como se sincronizan Las cartas Nos sale Serafina ¿Y qué te dicen Serafina? Soy el ángel De las familias Un cambio beneficioso O una incorporación Se producirán En tu círculo familiar Algo relacionado Con la familia Va a cambiar ¿Vale? Alguien No sé A lo mejor Tienes un nieto Un sobrino Algún hijo Que lo tenías lejos Y llega para verte No sé Va a haber un gran cambio Familiar Que eso te va a llenar De energía O también puede ser Que tengas algún problema Familiar Y que al final Eso se solucione Y entonces Como que eso también Te va a redirigir Esa energía Y te va a llenar Otra vez Porque luego Nos sale la carta De la paciencia Y te dicen Ahora Es el momento De aprender Estudiar Y recopilar Información Disfruta del hecho De ser estudiante Porque en el futuro Convertirás tus conocimientos En acción Es momento Efectivamente Mira como nos sale Con la carta del ermitaño ¿Vale? Es momento De aprender De estudiar Y de reflexionar Y de redirigir Esa energía ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego En el futuro Pues puedas decir Esto yo ya lo sabía Esto tengo toda la información Para poder pegar ese cambio Tengo todos los papeles He hecho ese trabajo Para evolucionar Para ir hacia esa oportunidad Que se me ha presentado Para evolucionar Para esa renovación Así que ten paciencia Porque las cosas se van a dar Vamos a ver ¿Qué meses son más propicios Para ti? Mi queridísimo Piscis Muy bien Ya nos salió una carta Ahí está Ya está la otra Mira Nos sale Enero Enero Este mes de enero Va a ser un antes Y un después Para ti Pero es que antes Ya este mes Este mes de diciembre Vas a finalizarlo Por todo lo alto ¿Para qué? Para que este mes de enero Lo empieces Con toda esa fortaleza Y luego nos sale El mes de agosto Así que ahí lo tienes Este mes también Va a ser muy Pero que muy Importante para ti En el mes de agosto Va a ser importante Millones de gracias Mi queridísimo Piscis Suscríbete Dale a like Compártelo Si así lo sientes De verdad de corazón Gracias por todo tu apoyo Por regla general El deseo que esta lectura Se te manifieste Porque nos ha salido Una lectura muy positiva Solo tienes que hacer Ese trabajo A nivel emocional Buscar esa luz interna Buscar ese camino Empezar con toda esa fortaleza Superar todos esos obstáculos Superar esas crisis Salir de ese círculo vicioso Mirar las cosas De una forma totalmente diferente Hacer ejercicio Para cuidarte un poquito más Confiar en que puedes conseguir Todo lo que tú deseas Y quitarte esas responsabilidades Y esos lastres Lo vas a conseguir Toma la iniciativa Toma acción Y empieza a recopilar Toda esa información Para manifestar Esos nuevos comienzos Ese nuevo futuro Este nuevo año que viene Que pases una feliz luna nueva Y nos vemos Muy pronto Hola mi queridísimo Aries Bienvenido de nuevo A este tu canal Mi canal Siempre es un placer Tenerte aquí conmigo Vídeo tras vídeo Vamos a ver Que te trae esta luna nueva Que es lo que te quiere mostrar Esta luna nueva Para ti Ya que tú eres Uno de los signos Que va a vivir Esta energía Mucho más fuerte En el hemisferio norte Si no has visto el vídeo Que es un anexo Ahí en la cajita de descripción Lo tienes Y ahí explico Mucho mejor El por qué Vas a vivir Esta energía Con esa fortaleza También es la última Luna nueva Del año En un signo de fuego Como tú Así que vamos a ver Que es lo que quiere mostrar Que es lo que te quiere decir Esta luna nueva Recordemos también Que las lunas nuevas Son nuevos comienzos Son semillas Que hay que plantar Fíjate Que nos sale El arcano mayor Número 9 La carta de Virgo La carta del ermitaño Esta carta Mi queridísimo Aries Pues recordemos Que tú tienes Al nodo norte En tu signo ¿Vale? Y lo vas a tener ahí Durante todo el 2024 Y esta carta Te está diciendo Que tienes que buscar Esa luz Que llevas dentro de ti Te está mostrando El camino Busca el camino Que te lleva Hacia ese futuro Maravilloso Tienes que hacer Ese trabajo A nivel emocional Esa introspección ¿Vale? Y quizás pasar un poquito De tiempo En soledad Para encontrar Esa gran sabiduría Medita Conecta A nivel espiritual Concéntrate En lo que tú quieres Y empieza A ampliar tu mente ¿Vale? Inicia también Proyectos Que te ayuden A aprender Que te ayuden A crecer Que te ayuden A aprender Cosas nuevas ¿Vale? Es un momento Estupendo Esta luna nueva Para eso A lo mejor Algún Trabajo A nivel Espiritual Te viene mucho mejor Y a nivel emocional Eso es lo que Te está mostrando De ti Esta luna nueva Porque fíjate Que luego Se nos queda La reina De oros O de pentáculos Vemos ahí A un perrito La lealtad La fidelidad Y la reina Representan A personas mayores Que pueden estar En tu vida Que pueden aparecer Y son personas Muy pero que muy Sabias También puede representar Tu energía La energía En la que tú Te estés moviendo Ahora mismo Mi queridísimo Aries Esta carta De esta persona Es una persona Que tienes muy cercana A ti Que es como si fuera Una madre Para ti Porque te está Apoyando Te está Cuidando Se preocupa Por todo lo que te pasa Por lo que necesitas Por lo que no necesitas Es una persona Muy cercana El perrito El perrito nos indica Que tienes que ser Una persona leal ¿Vale? Puede ser tu madre Puede ser tu abuela Una tía Una persona Muy muy cercana También es una Nos trae una noticia De prosperidad De abundancia Y que seas más Generoso ¿Vale? Contigo mismo Que encuentres La estabilidad Muy importante Conecta con la naturaleza Me están diciendo ¿Vale? Para encontrar Esa seguridad Y esa luz Interna Pero esa persona La tienes muy muy cerca De ti Vamos a ver Que mensaje principal Te trae Esta luna nueva Recuerda que estas Lecturas Son generales Así que agarra Lo que más te resuene Y el resto Deja que el universo Se lo lleve También que puedes Chequear la lectura De tu ascendente Porque así puedes Complementar esta lectura Vamos a ver Ese mensaje principal Muy bien Mira Te sale el proyecto Empresarial Y vemos ahí Un montón de nomos Con un montón de dinero Y te dicen Confía y emprende Una nueva idea De negocios O una nueva Oportunidad laboral Confía en ti Y emprende Algo que te llene Algo que tú quieras Eso te va a llevar A esa abundancia Que nos decía La reina de oros Vale A lo mejor Esa reina Te preste dinero O te proponga Algo que tú Tengas que estudiar Pero que a la larga Te va a traer Mucha abundancia Porque la rueda La rueda de la fortuna Sigue girando Para que explores Cosas en tu vida Y así intercambiar Pues algunas ideas Con los demás Y hacer una reflexión Sobre tu filosofía De vida Que es lo que Nos empuja Esta luna nueva En el signo De Sagitario ¿Vale? Porque luego Fíjate que nos sale El poquito a poco Y vemos ahí Como está resurgiendo Como un ave fénix De esas aguas Y como está ahí El arco iris Y te dicen Deja de esforzarte Tanto por controlarlo todo Y se te abrirán Todas las puertas Mira que mensaje Te está dando Esta luna nueva Es como que Has estado muy enfocado En intentar controlar Todo lo que pasaba A tu alrededor Todo tu entorno Y como que No estabas buscando Esa luz Esa respuesta En tu interior Entonces No te esfuerces Deja de controlarlo todo Fluye ¿Vale? Fluye Déjate fluir Hacia donde el universo Quiera llevarte Para que todo eso Empiece a manifestarse En tu vida Y sobre todo Agradece Por todos esos aprendizajes Vamos a ver Que resultado final Te trae Esta luna nueva Muy bien Una cartita para Aries por favor Porque nos han salido Cartas muy positivas Lo único Pues que tienes que hacer Esa reflexión Sobre Quizás es reflexionar También sobre tus raíces Sobre tus creencias Sobre tu árbol Genealógico De donde vienen Esas creencias Porque este año Vas a estar muy enfocado Mi queridísimo Aries En ir hacia tu misión De vida Entonces es momento De ponerte a trabajar En ello ¿Vale? Porque mira Que resultado Te da esta luna nueva La carta número 15 La carta del mago Y te dicen El rey de las runas El sabio Y el consejero Tienes que Mira La reina de oros Y ahora nos sale La carta del mago Tienes que buscar A una persona Que te aconseje Una persona Que sepa De todos esos papeles O de todas esas situaciones Que tú necesitas Solucionar O arreglar ¿Vale? Te tienes que apoyar En esa persona Y esa persona Va a aparecer Porque eso es el mensaje Final que te trae Esta luna nueva Va a aparecer Para que así te abra Te abra todo ese mundo Te abra toda la mente ¿Vale? Y puedas empezar A planificar Todo lo que Pues toda esa misión De vida Todo tu futuro ¿Vale? Todo tu destino Entonces Ese gran Esa apertura Va a llegar Pero tienes que tener Paciencia Porque luego Nos sale la carta De la Norna Y te dicen Planificación Paciencia Y cooperación Esta carta Es como un resumen De toda la lectura Va a haber una planificación Tienes que planificar Las cosas Poco a poco Ir dejándote fluir Y dejar De controlarlo todo Tener esa paciencia Porque las cosas De palacio Van despacio Y vas a tener El apoyo Y la ayuda Y la cooperación Pues de esa reina De oros Y de este maravilloso Mago Que es el rey De las lunas El sabio Y el consejero Que te va a ayudar A ir Hacia esa Hacia esa misión De vida A encontrar El éxito A encontrar La liberación Y a saber Lo que realmente Quiere tu corazón A buscar Esa respuesta En tu interior Y reflexionar Sobre lo que Tú deseas Vas a aprender Cosas Muy pero que Muy Muy positivas Para ti Vamos a ver Qué mensaje Te quieren dar Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita Para Aries Por favor Ahí está Vamos a ver Mira En la base Se nos queda La carta De Rayé Y que te dicen Rayé Pues mira Como está En posición De meditación Y como está Su tercer ojo Abriéndose A ese magnífico Universo Vale Y te dicen En estos momentos El yoga Y el ejercicio Son fundamentales Para tu bienestar Paz mental Y crecimiento Espiritual Bueno pues ahí lo tienes Ya te lo he dicho todo Vale O sea Necesitas Hacer Ese Esa introspección Que ya nos salía Con la carta Del ermitaño Vale Haz yoga Haz meditación Conecta con tu ser interno Conecta con tu luz Para que todo ese crecimiento espiritual Se lleve a cabo Porque luego viene la carta de Adriana Y Adriana te dicen Te conduzco Hacia las respuestas A tus oraciones Por favor Escucha con atención Y sigue los pasos Que te estoy comunicando A través de tu intuición Tus pensamientos Y tus sueños Vas a estar muy intuitivo Durante estos Este año Vale Y es normal Pero tienes que prestar Mucha atención A todas las señales Que el universo Te está enviando Porque a veces El universo No la envía Pero no prestamos atención Y no nos enteramos Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Vamos a ver Qué mensajes Son Perdón Qué meses Son más propicios Para ti Mi queridísimo Aries Muy bien Una cartita para Aries Por favor Ahí está Muy bien Vamos a ver Una cartita para Aries Por favor Ahí está Mira En la base Se nos queda El mes de septiembre Ahí lo tienen Agárrenlo solamente Si les resuena Por favor El mes de octubre Ahí lo tienen Agárrenlo solamente Si les resuena Por favor Y el mes de julio Mi queridísimo Aries Ahí lo tienes Agárrenlo solamente Si les resuena Sé que queda mucho Para estos meses Pero como bien te he dicho Las cosas de palacio Van despacio Así que millones de gracias Mi queridísimo Aries Suscríbete Dale a un like Compártelo Que me ayudas muchísimo A seguir subiendo estos vídeos Que me encanta compartir contigo Y de verdad De corazón Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Por tus comentarios Por tus likes Por ver mis vídeos Y de verdad Deseo que esta lectura Se te manifieste Que encuentres esa luz interna Que poquito a poquito Llegues a abrirte Esas puertas Hacia esa abundancia Que mires esa luz Que yace dentro de ti Que empieces a emprender Esos negocios Que te van a traer Todas esas Esas Esa planificación Esa Abundancia Esa prosperidad Esa seguridad ¿Vale? Esa estabilidad Que tanto necesitas Y sobre todo Planifica bien las cosas Porque grandes cosas Vienen para ti Este nuevo año Planta bien Esa semilla Esta luna nueva Que pases una feliz luna nueva Y nos vemos Muy pronto Hola mi queridísimo Tauro Bienvenido de nuevo A este tu canal Mi canal Siempre es un placer Tenerte aquí conmigo Vídeo tras vídeo Vamos a ver Que te quieren decir Esta luna nueva La última luna nueva En el signo de Sagitario La última luna nueva Del año Antes de que finalicemos Este 2023 Y recuerda Que las lunas nuevas Son nuevos comienzos ¿Vale? También decirte Que tú vas a ser Uno de los signos Que vas a vivir Más fuerte Esa energía De esta luna nueva Sobre todo Si vives en el hemisferio sur Y ahí te dejo En la cajita de descripción Pues el enlace Para que vayas A ver el porqué Vamos a ver Que quiere mostrarte De ti Esta luna nueva Que quiere mostrar Fíjate Que nos sale El 5 de espadas Mi queridísimo Tauro Esta carta El 5 de espadas Te viene a indicar Pues que estabas Viendo las cosas Con una óptica Muy, muy estrecha ¿Vale? Como que no estabas Ampliando esa visión Es como que Has vivido algún conflicto Que te has enterado De algo Que no te ha gustado Nada Que a lo mejor Tienes algún Sentimiento de venganza Contra alguien ¿Vale? Pues eso Lo único que hace Es Mantenerte en la negatividad ¿Vale? Tienes que empezar A ver La vida Como más amplia Amplia ¿Vale? Expandir la visión Como buen Como buen Signo de Sagitario Que es de esta luna nueva Que él es muy expansivo Y siempre está Ampliando esa visión A nivel A todos los niveles ¿No? Tienes que ampliarla Y dejar de verla Toda estrecha También nos indica Que dejes esos conflictos ¿Vale? Y que si tienes una derrota Por algo Pues que la aceptes Y ya está Acepta esa derrota Y mira hacia el futuro Deja de estar estancado En ese pasado También nos puede estar Indicando que tomes Determinación Y estrategia En alguna situación O en algún problema Que puedas tener Lo vas a superar Pero tienes que empezar A poner de tu parte Las cosas no caen del cielo Tienes que mantenerte Positivo Y dejar atrás Pues estos Esos conflictos Que te mantienen ahí Pues estancado En alguna situación Porque luego Fíjate que nos sale La reina De bastos Vemos ahí Como tiene un gatito La astucia La libertad La curiosidad Y esta carta La reina de bastos Nos representa Una persona mayor Adulta Que está en tu vida Que puede aparecer Que es una persona Muy pero que muy sabia Y muy carismática Esta reina Nos indica Que tienes que tomar Esa confianza en ti Que dejes de ser arrogante Que dejes de hacer Las cosas por impulso ¿Vale? Y que empieces a Mirar Que es lo que realmente Quieres Y ponerle toda Esa pasión Confía Con confianza Con determinación Y creyendo En ti Lograrás superar Todos esos conflictos Lograrás superar Todos esos obstáculos Nos indica también Que salgas Y que te relaciones Pero que te relaciones Con gente Que realmente Te quiera ver bien ¿No? Con gente positiva Para llenarte De esa positividad No con gente negativa Eso es lo que está Mostrando de ti Vamos a ver Qué mensaje principal Te quiere dar Esta luna nueva Recuerda Mi queridísimo Tauro Que son lecturas generales Así que agarra Lo que más te resuene Y el resto Deja que el universo Se lo lleve Muy bien Vamos a ver Qué quiere Mensaje principal Fíjate Mira En la base Se nos queda La asertividad Y que te dicen Defiende tus creencias Y dis sí Únicamente Si de verdad Lo deseas O sea Primero Tienes que hacer Ese trabajo Y decir que sí Que realmente Deseas hacerlo Sí Salen del corazón No de tu cabeza Porque tú Mi queridísimo Tauro A veces eres muy Pero que muy cabezón Y no quieres salir De ahí Y quieres ir a por eso Y a por eso Y a por eso Y a lo mejor Eso no es para ti Entonces deja de encabezonarte Abre toda esa visión Como te decía El cinco de espadas Abre esa visión A todas esas posibilidades Que tienes Y solamente Dis sí Si así lo sientes Y lo deseas Pero desde el corazón Esta luna nueva También te hace Reflexionar sobre tus raíces Sobre tu transgeneracional Así que como bien te dice aquí Defiende tus creencias Pero qué creencias son tuyas Y cuáles no Eso es lo primero Que tienes que saber Antes de defender las creencias Porque a lo mejor Estás defendiendo Una creencia Que no es tuya Solo que tú la absorbiste Si la llevas arrastrando ¿Vale? Eso que quede claro Pero bueno Que hagas caso A tu corazón Que es lo que El mensaje principal Que te está indicando Esta luna nueva Antes de tomar Decisiones importantes Porque luego A lo mejor Has tenido algunos conflictos Con familiares Con amigos Con personas Con pareja No sé Algún conflicto Y tienes que liberarte Pues de esa ira Porque esa ira Lo único que hace Es mantener Esa mala vibra Esa mala energía Dentro de ti Y estar resentido Y eso puede a veces Producir enfermedades Mi queridísimo Tauro Así que mucho ojo Con mantener Alimentándote Manteniendote Alimentando Esa ira Vamos a ver Qué resultado final Te quieren dar Para ti Esta luna nueva Qué resultado Porque recordemos Que las lunas nuevas También es dejar Cosas atrás Y empezar Nuevos comienzos Nuevos inicios Vamos a ver Mira Se nos queda La carta número 25 Vemos ahí Una mariposas Grandes transformaciones Van a ir en tu vida Y te dicen La tejedora Destino Y porvenir Efectivamente Va a haber un destino Un porvenir Para ti Pero en el momento En que seas consciente De lo que tienes Que dejar atrás En el momento De que seas consciente Que creencias son tuyas Y que creencias No son tuyas Vale En el momento Que seas consciente Que tienes que pegar Ese gran cambio Y aprender De todo eso Y iniciar Nueva vida Nuevos proyectos Y sobre todo Reflexionar Vale Ha llegado la hora De cambiar Tu opinión Sobre algo Muy pero que muy Importante Antes de que ese destino Y ese porvenir Llegue Tienes que tomar Esa decisión Porque fíjate Que luego se nos queda La carta número 17 Y te dicen Inmovilidad Pausa Y sensibilidad Te has sentido Inmovil En alguna situación Tienes que hacer Esa pausa Para reflexionar Y mantenerte Sensible Mantener Esa sensibilidad Interna Ese corazón Escuchar Lo que lo tienes ahí Que no lo quieres Escuchar Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Tauro Ahí está Ya quiso salir Mira Nos sale la carta De careza Y que te dice careza Te hallas en el final De un ciclo De tu vida Invoca tus ángeles Para que te consuelen Y guíen Hacia el próximo paso Que debes dar Te espera La felicidad Como bien te decía Ahí Destino y porvenir Claro Te espera la felicidad Pero ese ciclo de vida Tienes que desear Acabarlo Vale Si no deseas Acabarlo Pues vas a seguir Metido en ese bucle Así que ese ciclo de vida Pues si Va a finalizar Llega al final De un ciclo de vida Siempre y cuando Tú quieras Ponerle fin A eso Porque luego Nos sale la carta De celeste Y celeste Que te dicen Se avecina Un feliz traslado A otra casa O un nuevo empleo Este movimiento Te aportará Energía positiva Algún traslado Va a haber Durante este próximo año Para ti Bien sea De trabajo Bien sea De casa De empleo Un traslado De vida También Algo Algo Se va a mover Algo va a haber Un movimiento En tu vida Quizás Hagas un viaje A nivel físico Y ese viaje Te abra Algunas puertas Que necesitas Que necesitas ¿Vale? Para sanar Quizás Para perdonar Vamos a ver Que meses Son más propicios Para ti Mi queridísimo Tauro Ahí están Ya salieron Mira Este mes El mes de diciembre Va a ser un antes Y un después Para ti Ahí lo tienen Agárrelos Solamente si les resuena Por favor Luego Nos ha salido El mes de agosto Agárrelos Solamente si les resuena Y el mes De septiembre Sé que queda mucho Para agosto Y para septiembre Pero bueno Ahí están Son meses importantes Van a ser meses importantes Para ti Así que ahí los tienes Millones de gracias Mi queridísimo Tauro Suscríbete Dale un like Compártelo Que me ayudas muchísimo A seguir subiendo estos vídeos Que me encanta compartir contigo De verdad de corazón Millones de gracias Por tus comentarios Por tus likes Por todo Por tu apoyo Y de verdad de corazón Deseo que esta lectura Se te manifieste Que empieces a perdonar A perdonarte a ti A perdonar a los demás Que amplíes esa visión Que mires ese final Como un final Muy Muy Beneficioso Para ti Que mires esas creencias Cuáles son tuyas Y cuáles no Y empieces a deshacerte De las que no son tuyas Que ese traslado Ese cambio Se avecina Así que prepárate Mi queridísimo Tauro Supera Todos esos conflictos Déjalos atrás Y empieza a ampliar Toda esa visión Para ti Que pase Es una feliz luna nueva Y nos vemos Muy pronto